hey que pasa amigos de youtube como estan yo soy kevin7207 amigos y bueno antes que nada espero que esten muy bien y bienvenidos a un nuevo video esta vez les traigo un gameplay de una cosa que se ha hecho mucho hype en la comunidad de plants vs zombies garden warfare 2 ya como ya les digo es una cabra oscura esta cabra oscura no esta en el juego aun y estan filtradas unas imagenes en una pagina creo que si no mal recuerdo y pues es otro aspecto de cabra es color oscura tiene una forma mas 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 mala como ya les digo esta cabra algunos se preguntaran este como es como se mueve como interactua la cabra como es su cinematica o eso pues esta vez les traigo un gameplay de un youtuber el youtuber se llama eogamer si creo que si les dejare el canal en la descripcion amigos para que vayan y se suscriban todos los creditos van a el amigos ya que el es el dueño del gameplay y bueno amigos ya sin rodeos vamos con el video y lo voy a dejar en pantalla y bueno vamos como ya les digo la cabra hace doble salto no entiendo porque de hecho miren hace como triple o doble salto miren la cara tambien esta la cabra saltando doble salto la cabra es como si fuera la cabra de de como les digo de de repartidor de hamburgueses creo bueno amigos creo que estos son con hacks no se muy bien creo que si son con hacks pero ya les digo el youtuber no lo hizo el el se lo encontro en una partida como les digo estos en pc obviamente no creo que se hagan con sola como vemos alla la cabra como vemos alla la cabra nunca paran de estar juntas las dos me imagino que son amigos bueno ya dejar de hablar para que vean ustedes muy bien el video y 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 la cabra no está una dentro del juego chau